¿Cómo les ha ido en esta reunión que han tenido con el Intendente Municipal, con las autoridades municipales? Sabemos que han obtenido un importante aporte económico para el 2021, así que bueno, cuéntenos un poquito sobre eso. Es un subsidio que nosotros tenemos ya hace varios años, que se reanuda todos los años y este año, bueno, ahora hemos encontrado, nos hemos encontrado con que, bueno, ha llegado a los 100.000 pesos que, bueno, ayuda, o sea, los gastos que se tienen en el refugio son muchísimos, muchísimos. Más, tenemos una deuda de 340.000 pesos que se va incrementando permanentemente, a pesar de que teníamos el subsidio anterior que era de 75. Pero, bueno, es tanto la cantidad de animales que entran por día, porque vivimos en una sociedad abandónica, que no tiene compromiso con los animales, que no pastra, porque hay un quirófano móvil y no pastran, tienen turnos y no llevan. Entonces, hay una irresponsabilidad colectiva, social, que hace que esto se incremente. Y todo eso conlleva a que haya muchos más gastos. O sea, hay muchos más gastos porque se tienen más animales, hay muchos más gastos porque al estar en la calle contraen enfermedades, los atropellan y todo lo demás. Y es un círculo que, es como un círculo vicioso, donde si no nos comprometemos todos, no va a solucionarse el problema. Ahora hemos tenido algunas novedades, que ya después las vamos a contar cuando estemos más en el tema. Pero, bueno, van a ser novedades buenas, porque van a llevar inclusive obras y demás. Pero, bueno, ya lo vamos a decir más adelante cuando lo tengamos más manducado, como se dice comúnmente. ¿Qué cantidad de animales tiene actualmente el refugio? Y si tienen algún estimativo de la cantidad de animales callejeros. No, mira, callejeros es imposible porque en este momento, primero que hay una cosa que se llama tenencia responsable, que está tan hablado como la palabra empatía, pero que no se utiliza. O sea, tenencia responsable, vos te tenés que hacer dueño de tu perro y tu perro tiene que estar en tu casa y tu perro tiene que estar, salir con vos, con la correita. No tiene por qué estar en la calle, porque en la calle está expuesto, te lo roban si es de raza, quedan abandonados, muchos son usados para reproducción. Entonces, mientras no haya tenencia responsable, no se puede saber, porque hay muchísimos que tienen dueños y están en la calle. Nos enteramos cuando se les pierden, cuando se van, que empiezan a gritar a través de las redes, buscándolo. El refugio puede oler 500. Ahora, cuando se complemente una de las propuestas que tenemos, que va a ser muy importante, se van a castrar perros y perras, ya más allá dentro de lo que es la institución. Y eso va a ser muy bueno también, porque cuando vos des un perro ya lo vas a dar castrado. Entonces, se terminan las reproducciones, porque muchos se lo llevan porque es bonito y este se puede vender. Y, bueno, hay gente que va por amor y hay gente que va por otras cosas. Vos no lo podés detectar. Y, por último, nos parece que con esto nuevo que se haría, sería una reducción casi de un 30 o un 40% en nacimientos y en, ¿cómo es que se llama? En reproducción, digamos. Primero, preguntarte a cuánto asciende el subsidio anual. Y, por otro lado, ¿cómo crees que impacta la política de la castración de la Municipalidad de Pehuajó? Y, bueno, también aquellos interesados, aquellas familias que se dedican al cuidado y que castran. Sí, bueno, sí, el subsidio va a zonas, son 100.000, 102.000 por mes. Así que va a ser más o menos 1.200.000, que la verdad que estamos muy agradecidos, porque no quisiera que te va a dar eso. Aunque, bueno, como estaba diciendo, hay tanta cantidad y eso que no alcanzamos a cubrir. También pedimos colaboración a la gente, que nos sigan colaborando, que hay gente que tenemos en las redes sociales, tenemos una cuenta en el Banco Nación, tenemos también de Mercado Pago, que la gente puede colaborar. O también, si alguien tiene la casa polenta, arroz, todas esas cosas, también nos sirve, o que sea un paquetito, eso todo suma. Porque también, o sea, seguimos precisando. Con esto solucionamos un poquito el problema, pero no del todo. Así que, y bueno, sí, con las castraciones, sí, o sea, el problema es que, o sea, la gente por ahí castra, pero bueno, pero siempre se va reproduciendo. Son más los que se reproducen que los que castran, los que se castran. Y lo que pasa también hay otro tema, que la gente que lleva, como se llama el quirófano móvil, y eso, digamos, la gente de acá, del pueblo, que lleva el quirófano móvil, es la gente responsable. Los que tienen por ahí, que tienen los barrios, que tienen las casas abiertas, que cuando las perras entran en celo, andan en la calle y no son responsables, la mayoría de eso no lo hacen. Entonces es un problema que siempre va a continuar. Pero bueno, cada perro que se castra, es un montón de perros, menos que van a nacer. ¡Gracias!